La verdad es que no han llegado las informaciones, atención Valoy, de lo que aconteció con el doctor Cruz Giminián en Providence, en Rhode Island, fue realmente algo impresionante, apoteósico, realmente nos estuvo reportando que el alcalde Jorge Iraiza, quien es de Guatemala, le entregó la llave de la ciudad al doctor Cruz Giminián, pero también estuvo presente el gobernador del estado, la senadora de Rhode Island, que es una dominicana, por cierto, por primera vez una senadora dominicana, el senador también, y también congresistas federales de diferentes puntos. Y Rafael Ventura estaba ahí también. Claro, Rafael Ventura le acompañó, dice el doctor Cruz Giminián que por primera vez en la historia pintaron las calles de las banderas dominicanas por primera vez, y se le hizo un reconocimiento a un gran dominicano como el doctor Cruz Giminián. Anuncia el doctor Cruz Giminián que en noviembre vendrán esas autoridades a la República Dominicana y vendrán al show del mediodía para compartir con el pueblo dominicano lo que es el enlace de amistad entre República Dominicana y esas grandes ciudades norteamericanas. Así que mucha felicidad y un aplauso al doctor Cruz Giminián por ese importante reconocimiento. Es un reconocimiento a lo que tú la notación del doctor la punta en una caja de medicamentos. El doctor Cruz Giminián me llamó y yo tenía donde no estaría, la noté aquí en esta caja de medicamentos como era el doctor, la noté aquí. Por favor, vamos. Un saludo, un abrazo al doctor Cruz Giminián. Gracias Antonito Cruz Giminián, que grande eres para la República Dominicana. Abigail, estoy contigo.